Voy a preparar un caldito de mojarra. A una cazuela voy a estar agregando 6 tazas de agua. Ya que se calentó voy a echar la mitad de una cebolla rebanada, 2 y tomate rebanado, sal al gusto. Al morcajete voy a estar moliendo 2 dientes de ajo, un pedazo de cebolla, comino, orégano, pimienta. Ya que terminé de molerlo le voy a echar agua y se lo voy a agregar a la cazuela. Le voy a estar agregando 2 chiles chipotles. El chile chipotle es al gusto, si usted lo quiere más picoso le puede agregar más. Lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierva por 7 minutos para poderle echar las mojarras. Ya una vez que esté hirviendo le voy a echar las mojarras y yo aquí ya tengo las mojarras rialadas y saladas. Entonces las llevamos a la cazuela. Y las voy a dejar por unos 10 minutos, las voy a tapar. Ya que ha pasado unos 10 minutos ya están listas las mojarras, voy a servir. Y así quedaron.